Amigos, hoy es miércoles de inmigración, el doctor Guillermo Nolivos prestó a responder todas sus preguntas. Estábamos hablando, doctor, del tema de los asilos para los refugiados. ¿Cómo ha estado este proceso? ¿Se ha reactivado? ¿Sabemos que ha tenido un retraso importante? Sí, correcto. Bueno, como te estaba comentando, los permisos de trabajo estaban muy retrasados. El gobierno ya empezó a implementar ciertas medidas, como es la emisión de tarjetas de empleo para refugiados y asilados, por una duración de dos años. Esto con la finalidad de aliviar un poco el trabajo que requiere emitir tarjetas de empleo. Pero sigue en estudio la posibilidad de llegar a otra medida en relación a la emisión de las tarjetas de empleo que muchas personas todavía están esperando por obtener, especialmente los solicitantes de asilo que tienen retrasos de hasta año y medio y más. Doctor, tenemos hoy muchísimas preguntas, así que voy a aprovechar lo más que pueda para adelantar. Ingrid Torres nos pregunta por YouTube. Buenos días. Si ya solicité el TPS, metí el asilo, coloqué las huellas, ¿cuál es el otro paso que sigue? Todo esto fue hace un año. Bueno, mira, el próximo paso es esperar que te llamen a una entrevista para tu caso de asilo, si es que tú deseas continuar con tu caso de asilo y esperar que te aprueben tu TPS. Si hay un retraso en tu TPS, yo te recomiendo que llames a Inmigración para que entonces inicies un procedimiento de investigación con la agencia. Nos escriben también por nuestro correo electrónico y nos hacen esta pregunta. Si la persona entró por frontera y su dirección al ingresar a Estados Unidos fue en Miami, ¿esta persona puede ir de paseo a otro estado dentro de los Estados Unidos? Mira, dependerá de la manera con que liberaron a la persona y de las restricciones en esa liberación. Si la liberación fue bajo un sistema de monitoreo de GPS, probablemente esa persona va a estar limitada en su movilidad dentro de Estados Unidos. Si no hay ningún tipo de limitaciones vía, como le dicen aquí, grillete o GPS, entonces la persona puede moverse por otros estados, no hay problema. Doctor, si la persona entró por la frontera y colocó como dirección inicial Orlando, pero luego decide irse a vivir a otro estado del país, ¿debe hacer el cambio de dirección en Orlando o en el estado donde vivirá? La persona debe solicitar permiso al oficial de deportación y notificarle que se va a mudar a otro estado para que entonces el oficial de deportación le envíe el caso al oficial correspondiente en el nuevo estado donde esa persona se va a ubicar. Abogado, si la persona tiene fecha de corte y no aparece en el sistema para su cita, ¿debe presentarse el día de fecha de corte como indica la citación? Sí, es recomendable que la persona se presente. Uno nunca sabe si en estos casos el mismo día ponen el caso de la persona en el sistema y corre el riesgo de que le den una orden de deportación por no haberse presentado. Aunque por lo general en un 95%, 97% de los casos, esa audiencia va a estar aplazada porque no aparece en el sistema. Doctor, ¿siguen presentándose pausas administrativas de audiencia en las Cortes de Inmigración a venezolanos con aplicaciones de TPS en proceso? Sí, mira, esto es algo que está ocurriendo y es una herramienta que nosotros los abogados estamos utilizando en aquellos casos donde la persona no se siente muy cómoda con su caso de asilo. Acuérdate que muchas personas han solicitado asilo, pero en verdad fueron mal asesoradas, no tenían un caso suficientemente fuerte para lograr el asilo y al ser negado, su caso es remitido a la Corte de Inmigración y pues tú sabes que aquí es un poco más difícil ganar un caso. Entonces, a veces es preferible solicitar una pausa administrativa mientras uno analiza que otras alternativas o cómo ese caso se pudiese fortalecer obteniendo más pruebas que el cliente no presentó cuando fue a la entrevista de asilo. Sí, doctor, nos preguntó un televidente qué significa la visa O y quiénes pudiesen calificar. Este tema me encanta porque yo ingresé a este país gracias a la visa O. Ah, felicitaciones. Bueno, mira, estas son visas bastante solicitadas, son visas para personas que han adquirido una, tienen un nivel extraordinario en el campo en el cual se desarrolla, ¿ok? Esto hay que demostrarlo en base a reconocimientos, manejo de alto nivel de las habilidades que esta persona dice tener y demostrar que se ha destacado en esa área. Entonces, es importante que la persona tenga un portafolio de logros, ¿ok? La ley básicamente indica que si usted ha sido nominado o ha ganado un premio internacional de mayor reconocimiento, como aquí dentro de Estados Unidos son los Emmys, los Oscars, los Globos Dorados, entonces ya califica para una visa O. Pero si usted no tiene ninguno de estos logros, Grammys o nominaciones, por lo menos, entonces va a tener que reunir tres requisitos de los seis o siete que establece la ley. Y básicamente lo que requiere es haber ganado premios nacionales de menos alcance, como los que ya se nombraron anteriormente, haber participado en un rol de líder, un rol principal en eventos de reputación, y esto tiene que corroborarlo con anuncios de pre, con reviews en los periódicos, con carta de personas que son distinguidas también en el área donde usted plantea su habilidad extraordinaria. También que usted ha tenido participación en organizaciones de alto calibre, por ejemplo, si usted trabajó para una organización que se encarga de seleccionar las mejores películas en su país, o trabajó en una galería que es altamente estimada en Venezuela, un museo, entonces eso puede cubrir ese requisito. También va a tener que... No, doctor, importante decirle a la gente que no solamente los médicos o los periodistas pueden ingresar a la visa de talento u optar, también he visto orfebres, personas que son talentosas en lo que hacen, en su profesión, o sea que es muy amplio el tema de la visa de talento. Claro, es sumamente amplio y no solamente cubre a las personas en el ramo de las ciencias, en el ramo de la educación, en el ramo del deporte, sino también en el ramo de las artes. Correcto. Y lo que requiere es demostrar que usted tiene distinción y que esa distinción es reconocida en el país de origen de donde usted viene. Entonces eso requiere que usted tenga bajo su brazo cartas de personas reconociendo el trabajo que usted ha realizado en el campo en el cual usted se ha desarrollado. Doctor, nos pregunta un televidente si ya tiene un caso de asilo y puede optar por la visa de talento. ¿Eso es posible? Sí es posible, dependiendo de en qué momento la persona optó por el asilo. Y en estos casos se requeriría que la persona haya solicitado el asilo dentro de los seis primeros meses de haber llegado al país, para poder luego tratar de obtenerle un cambio de estatus o un trámite consular para que el consulado entonces le otorgue la visa. Perfecto. Nos escribe otra televidente. Dice, mi nombre es Claudia, quiero pedir a mi hermana, ella es venezolana y reside en España. Tiene pasaporte español y también el pasaporte venezolano. ¿La debo pedir como española o como venezolana? ¿Qué me recomienda usted, doctor? También me gustaría saber si puedo hacer la petición de ella mientras ella se encuentre dentro de los Estados Unidos. Bueno, mira, estas peticiones se pueden hacer siempre y cuando tú seas ciudadana americana, ¿ok? Tú la puedes pedir siendo ella española o siendo ella venezolana, la verdad es que no hay diferencia. Si vive en España, pues probablemente es mejor que lo hagas como española, porque entonces el trámite del caso sería por España. Ahora, estos son casos que tienen mucho tiempo de espera. Se estima que cerca de 14 años es cuando tu hermana va a poder emigrar legalmente a los Estados Unidos. No hace falta que ella esté dentro de Estados Unidos para iniciar el proceso, pero si ella está dentro de Estados Unidos, de igual manera ella no se va a poder beneficiar de poder quedarse en espera de ese proceso dentro de Estados Unidos de manera legal, ya que solamente eso ocurriría una vez que la petición esté aprobada y para eso hay una espera de 14 años aproximadamente. Mi nombre es André, nos dice un televidente, quiero hacerle esta pregunta al doctor Nolivos. Mi esposa recientemente se hizo ciudadana y tiene a su hermana en Venezuela. Su hermana tiene tres hijos, dos de ellos son menores de edad en este momento. ¿Qué pasa si los pide antes de la mayoría de edad, pero al momento de ser aprobada la petición ya tienen la mayoría de edad? Sí, mira, estos son casos que habría que analizar cuándo es que le otorgan la visa para determinar si el niño no ha cumplido la mayoría de edad bajo las leyes o los reglamentos existentes. Porque hay una fórmula que se puede aplicar en casos donde los niños ya cumplieron la mayoría de edad, pero el gobierno facilita con una fórmula matemática de sustraer cierta cantidad de tiempo a la edad de los niños y de esa manera entonces el niño puede entrar en la petición de la madre una vez aprobada. Hola abogado, a mi hermano le aprobaron la residencia, nos dice una persona que se pone en contacto con nosotros. Él no está casado, su pareja no entró dentro de la petición. ¿Cómo puede hacer para traer a su prometida que no tiene visa? ¿Qué opciones tiene él? ¿Le da miedo que le puedan negar una visa de turista? ¿Qué me recomienda? Bueno, mira, sí, esto es un poco complicado ya que las visas de prometida son solamente para ciudadanos americanos, ¿verdad? Que vengan para acá a casarse con un ciudadano americano. Este, él va a tener que, una solución pudiese ser que ya, que no se casen, ella intente sacar su visa de turista, a ver qué le indica, ¿ok? Si la logra o no la logra. Este, otra solución sería que ella venga para acá a Estados Unidos con una visa de estudiante, venga, estudie algo y en el interín, pues, se puede casar con su prometido, que es residente permanente, e iniciar luego el cambio de estatus ya dentro de Estados Unidos. Este, pero de otra manera sería, no habría otras alternativas en este caso. Doctor Nolivos, tengo el caso de mi hermano, nos escribe alguien, él tiene una empresa en Venezuela y estamos considerando pedir una visa de inversionista. ¿Qué tan difícil es que la prueben y qué requisitos le piden? Esto nos lo hacen vía Instagram, esta pregunta. Ok, bueno, mira, la visa inversionista disponible para los venezolanos son las conocidas con la EB-5, ¿ok? Son visas que requieren un mínimo de más de 900 mil dólares en inversión y vas a tener que demostrar que en dos años de, bueno, vas a tener que preparar un plan de negocio y allí va a quedar plasmado que en dos años tú vas a crear el empleo para 10 ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, ¿ok? Este, son visas bastante elaboradas porque, primero, por la cantidad de dinero que se necesita para la inversión y luego para demostrar que vas a, en dos años vas a tener 10 empleados bajo tu nómina. Doctor, nos preguntan por YouTube, ¿tengo asilo pendiente? ¿Puedo viajar hasta la Argentina? Bueno, no, este, depende, perdón. Si estás en la oficina de asilo, que es el caso que está pendiente, vas a tener que pedir un permiso especial y vas a tener que justificar por qué vas a ir a la Argentina, ¿ok? Este, una vez que te lo apruebe, entonces probablemente puedas viajar y regresar. Pero sin ese permiso, si viajas, no vas a poder regresar a los Estados Unidos. Doctor, quería comentar con usted una noticia que salió en los medios que tiene que ver con el tema migratorio. Congresista de Estados Unidos presentó un plan migratorio intermedio para los indocumentados. Les pongo bajo el contexto la noticia. Ella fue María Elvira Salazar, ella anunció que su proyecto entró ya a la Cámara Baja y espera que inicie negociaciones en su propio partido y con los demócratas para darle viabilidad a la propuesta de reforma de una ley de inmigración y cerrar la frontera a los flujos de inmigrantes irregulares. ¿Qué piensa usted sobre las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos ante los últimos hechos tan lamentables que se han suscitado en la frontera? No sé si vio la noticia del bebé venezolano que fue asesinado en aguas de Trinidad y Tobago. Es decir, el tema migratorio cada vez se pone más difícil para diferentes países. Y bueno, estas son algunas noticias que han salido a la palestra pública esta semana. Bueno, mira, el tema migratorio siempre es un tema de noticias, ¿verdad? En todas partes del mundo tenemos personas que por alguna u otra razón están escapando de sus países. Lamentablemente nos tocó a nosotros los venezolanos y las calamidades que hemos visto de los compatriotas pues son horribles las situaciones en que estas personas son sometidas. Y no hay acción por parte de ninguno de los líderes políticos de nuestro país para atender estos problemas. Es lamentable, estamos solos. Y Estados Unidos está haciendo lo que le corresponde en relación a su territorio. Pues si bien está acogiendo a venezolanos que están llegando, pero tampoco puede permitir una frontera que se convierta en una puerta revolving door, ¿no? Entonces tiene que haber un orden, tiene que haber una manera en que las personas puedan llegar a este país y si necesitan protección, pues presentarse y que les sea ofrecida la oportunidad de solicitar esa protección. Es lamentable que las personas tengan que someterse a los tratos de carteles de droga, de someterse a que estas personas sean las que las lleven de un sitio a otro con todos los peligros que acarrea estar relacionado con este tipo de actividad. Y disculpe que lo ponga bajo el contexto. Yo sé que usted es venezolano y tiene una conexión muy especial. Siempre está pendiente de los inmigrantes venezolanos. Y le agradezco enormemente por no perder esa calidad humana de que usted no vea a las personas como un nombre más o como un caso más, sino que está pendiente de estas historias, ¿no? Doctor, seguimos recibiendo las preguntas por Instagram. ¿Se puede optar por una visa EB2 con una fecha de corte individual? ¿Se puede optar por una visa EB2? ¿Con una fecha de corte e individual? ¿E individual? Una persona se califica y tiene una certificación laboral aprobada para una visa EB2 y puede calificar para la residencia. La pregunta está, creo que está un poco mal planteada. Puede ser. Sí. Ok, nos hacen otra pregunta por Instagram. Mi novia se va a hacer residente permanente por medio de su hija. ¿Me cubre a mí? Mi novia se va a hacer residente permanente por medio de su hija. Pregunta a un hombre. Entiendo, su novia se va a hacer residente permanente por medio de su hija. ¿Él quiere saber si lo cubre a él como padre o como pareja? No lo sé. Como padre. No, tendría que casarse con la pareja y el matrimonio para que la hija pueda pedirlo a él. El matrimonio tiene que haber ocurrido antes de la hija haber cumplido 18 años. Entonces, no sabemos si la hija probablemente ya tiene más de 21 años porque está pidiendo a la mamá. Entonces, no lo cubre a él. Aún se case. Yo soy ciudadano americano y mi hija está en Venezuela, pero no hay embajada. ¿Cómo puedo traerla, doctor? Yo soy ciudadano americano y mi hija está en Venezuela y no hay embajada. Bueno, tienes que iniciar una petición. No sabemos si esta persona se convirtió en ciudadano americano estando aquí en Estados Unidos o vino de Venezuela como ciudadano americano. Registró a la hija en el consulado cuando la hija nació siendo ciudadano americano. Pero asumiendo el caso más común que la persona se naturalizó y se hizo ciudadano americano aquí en Estados Unidos, vas a tener que hacer una petición. Esa petición tiene que ser aprobada y luego se inicia un procesamiento consular ante el consulado de Bogotá para que tu hija pueda venir. Doctor, ¿cuáles han sido los casos más recibidos esta semana en su despacho? Bueno, mira, los casos que hemos recibido últimamente son personas que todavía siguen cruzando la frontera. También hemos recibido ciudadanos de otros países, especialmente los países Perú, Argentina, que están buscando alternativas para venir a Estados Unidos debido a los cambios de gobierno o a las condiciones en que estos países ahora están enfrentando. Doctor, tenemos otra pregunta de un televidente. Dice, quiero quedarme estudiando inglés. Estoy en Miami. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué me piden para la visa de estudiante? ¿Tengo que tener mucho dinero en la cuenta? Ah, bueno, mira, tienes que conseguir una escuela. Tienes que ir a distintas escuelas para que todas ellas te planteen la cantidad de dinero que te van a solicitar. Eso es algo que lo plantea el instituto, ¿ok? Y ellos te dirán, mira, vas a necesitar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, dependiendo de lo que vayas a estudiar. Y una vez que tú demuestres que tienes el poder económico, entonces te emitiría una planilla I-20. Todo esto tienes que hacerlo antes que se venza tu permiso de estadía en los Estados Unidos. Sí, me están preguntando en este momento si debe existir un sponsor. Doctor, en mi caso me recomendaron que el sponsor como que da más garantía de que aprueben la visa en el caso de la visa de talento. ¿Es esto cierto? ¿Es recomendable? Para la visa de talento se necesita un sponsor que sea y que se responsabilice de que le dice al gobierno que va, que tú vienes para Estados Unidos a trabajar para esta persona basada en las habilidades extraordinarias que tú tienes. Entonces, si no tienes sponsor, es difícil que te lo otorguen, a menos que tú, esto es generalmente en el campo de las artes, ¿verdad? Al menos que la persona cree su propia compañía, su agencia, y esa agencia se encargue de contratar o de conseguir los contratos para prestar servicios, ¿ok? Todo eso hay que hacerlo antes de introducir la petición. Perfecto. Doctor, nos hacen una pregunta por YouTube. Dice así, si estoy en asilo pendiente y mi hija ya es ciudadana, ¿puedo regresarme a Venezuela y esperar a que mi hija pida la residencia y cuánto tiempo tardaría? Si usted está con asilo pendiente y su hija es ciudadana y es mayor de 21 años, la puede pedir, ¿ok? Estando usted aquí en Estados Unidos, siempre y cuando usted haya entrado legalmente al país, ¿ok? Haya entrado con una visa y esté aquí dentro de Estados Unidos. No tiene necesidad de ir a Venezuela y esperar que le llegue la residencia. Doctor, la gente que ha entrado por la frontera, ¿tiene alguna manera de regularizar su estatus migratorio? Sí, bueno, generalmente... ¿Casándose? ¿Qué opciones tienen? Si de pronto no tienen los recursos, pues, para pagar un proceso migratorio como tal. Bueno, el asunto es que cuando cruzas la frontera, eventualmente vas a estar en un procedimiento de deportación, remoción, ¿ok? Como se conoce. Entonces, esos procedimientos requieren que tú presentes una defensa, ¿ok? Generalmente la defensa es una solicitud de asilo. Pero si la persona se ha casado con un ciudadano americano, esa también podría ser una alternativa a la defensa de asilo. Claro, esta defensa tiene varios obstáculos que superar, pero son superables. Y finalmente requeriría que la persona saliese del país para que un consulado en el extranjero le selle la visa del pasaporte y pueda volver a ingresar. Perfecto. Doctor, tenemos otra pregunta vía Instagram. Tengo cuatro meses que puse las huellas y todavía no me han llamado. Doctor, ¿qué debo hacer? Esto me imagino un caso de asilo. De asilo, supongo yo. Bueno, bienvenido al club. O bienvenido al club. Eso ocurre muchísimo. Lamentablemente, yo diría que tu caso entró en lo que llamamos nosotros la bolsa de la lista de espera. Y ya te llamarán cuando el gobierno tenga un espacio para llamarte. Entonces, inicialmente, o cuando un caso se inicia, o si entonces por primera vez, deberían llamar a la persona para una entrevista a los dos meses. ¿Ok? Si ya después de dos meses no lo llaman, probablemente ese caso pasa a la lista de espera. Doctor, una pregunta. ¿Con la visa o de talento se puede llegar a tener la residencia o hay que optar obligatoriamente por la visa de habilidades extraordinarias? Se puede optar, no se puede optar directamente por esa visa. Hay que hacer un proceso de habilidades extraordinarias. ¿Ok? Lo ideal es que la persona, cuando llega a Estados Unidos y se empiece a desarrollar en su campo de distinción, siga avanzando, siga adquiriendo galardones, méritos, para seguir ampliando su expediente y esto le sirva después para su visa de habilidades extraordinarias. Doctor, ¿qué pasa cuando la gente pide una visa de inversionista y su negocio quiebra por alguna razón? ¿Qué pasa con el estatus migratorio? ¿Se le quita la visa o qué debe hacer? Bueno, si la visa está vigente, el gobierno no va a buscarte y a sacarte del país, ¿ok? Tú sigues en tu estatus aquí como inversionista, el problema lo vas a tener cuando quieras renovar la visa, ¿ok? Cuando vayas a renovar la visa y ya tu negocio quebró y no abriste otro negocio o no tienes plan de abrir otro negocio, entonces sí vas a tener problemas para renovar la visa. Ok. Pregunta por Instagram. Mi pareja es ciudadano americano. ¿Él me puede pedir con mis hijos? Si su pareja es ciudadano americano, sí. ¿Cómo que es una venezolana? Ok. Y de esa manera entonces puede el ciudadano americano puede solicitarlos a todos. Perfecto. Doctor, me casé con un ciudadano americano hace seis meses. El problema es que estamos teniendo conflictos y no quiero continuar en la relación. ¿Cómo afecta eso mi solicitud de residencia? Esto nos lo preguntan por YouTube. Mira, estos casos son bastante complicados cuando la persona todavía no ha conseguido su primera residencia. Ok. Si el matrimonio no se está llevando a cabo, no estás bien en tu matrimonio y no vas a llegar a la entrevista, la única manera que tú puedas hacer algo es que los problemas sean del nivel de violencia doméstica. Ok. Y bueno, eso es algo lamentable, que es una relación abusiva. Si estás en una relación abusiva, una relación donde estás sufriendo tratos crueles e inhumanos por parte del ciudadano americano, entonces tú tendrías oportunidad de solicitar una visa o regularizarte por medio de la ley en contra de la violencia doméstica, de protección de mujeres contra la violencia doméstica. Pero eso requiere demostrar que sufriste maldatos crueles e inhumanos. Bueno, esta pregunta tiene que ver con la que respondía anteriormente. Dice una pregunta por YouTube. ¿Una persona que entra por la frontera de manera ilegal puede llegar algún día a ser ciudadano americano? Bueno, si consigue su asilo o consigue su residencia, eventualmente, claro que puede convertirse en ciudadano americano. Doctor, ¿en qué casos califica una persona para la visa de crisis o ayuda humanitaria? ¿Enfermedad o qué tipo de casos? Sí, los permisos de entrada por razones humanitarias generalmente requieren demostrar que existe una situación de crisis, sea de salud. Por ejemplo, la persona necesita un tratamiento médico urgente que no está disponible en su país de origen y si no recibe ese tratamiento es algo de vida o muerte. Y además, hay que demostrar que aquí ya hay doctores que están dispuestos a hacer ese tipo de tratamiento. Son permisos que se pudiesen solicitar, pero últimamente la respuesta ha sido negativa por parte de las autoridades. Nos hacen una pregunta por Instagram y ya con esto cerramos porque se nos escapa el tiempo. Dice así, mi pareja es ciudadano, ¿hay alguna visa de compromiso o es mejor casarnos y que él me pida después? Yo tengo hijos, pero no son con él y yo me quiero ir con mis hijos. Bueno, sí, si tus hijos son menores de edad, ellos pueden venir con una visa también de prometido, ¿ok? O de prometida. Tu pareja que es ciudadano americano va a tener que realizar una petición aquí en Estados Unidos y una vez que esa petición es aprobada, entonces todo esto lo envían al consulado correspondiente para que tú y tus hijos vayan a que les den la visa de prometida y puedan entrar a los Estados Unidos y tienen después 90 días para casarse. Perfecto, doctor, gracias por su tiempo, por responder a la pregunta que nos hacen nuestros televidentes a través de las diferentes plataformas. Me alegra saber que ya el clima está mejorando al norte y bueno, tiene una vista hermosísima con un sol radiante, así que le deseo que tenga feliz día y seguimos apuntando a las preguntas de los televidentes para la próxima semana. Claro que sí, Marjorie, bueno, sí, ya el clima está mejorando, con muchas ganas de, tú sabes, de seguir adelante, sea con frío o con calor, pero aquí vamos. Y bueno, un saludo a todos los que nos oyeron hoy, gracias por estar aquí con nosotros y nos veremos el próximo miércoles. Así es, gracias a todos ustedes que nos siguen día a día y que nos mandan esos saludos y esos mensajes tan afectuosos, dándonos impulso para seguir adelante y dar lo mejor cada día. Gracias al doctor Guillermo Nolimos, abogado especialista en inmigración, por responder a todas las dudas. Ustedes pueden ir programando su pregunta para la próxima semana. Los miércoles en Buenos Días son miércoles de inmigración, así que esto es una ventana para poder saldar todas esas dudas que tenemos en materia migratoria.